Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Kerem Bursin ha caído recientemente en la agenda de la revista como una bomba. Bursin respondiendo a las preguntas de los periodistas, ¿qué tipo de persona eres en una relación? Respondió amablemente a su pregunta. Aquí están los detalles. Bursin respondió a la pregunta de la siguiente manera, creo que soy genial. Risas, bromas aparte, soy realista. Choque, choque, choque. En una relación, nadie debe estar restringido y no debe tratar de cambiar a la otra persona. Porque entonces pasa algo, cambias de persona, entonces te empieza a desagradar la persona que cambiaste, Entonces la persona con la que estuviste durante el proceso de ruptura vuelve a tu esencia y dices, ¿qué persona tan maravillosa era? Me gusta divertirme con la persona con la que estoy y hacerla reír. Si has iniciado una relación con alguien, es importante ser completamente natural y sin filtros, de lo contrario creo que no es un camino saludable. Dicho. A ver qué más nos espera a continuación. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable. Chico.